A los pies de un limonero florecido Una noche que en mi vida olvidaré Un osito pinturero y presumido Tembloroso a mis quereres le entregué Yo creía en su lamento, yo creía en su parcerá Y mi ahogo era el tormento de mirarme abandonar Y a la sombra de aquel limonero Que un día dichosa me vio sonreír Desojando una a una mis penas Igual que a una rosa le canto yo así Limonero, ay limón, limonero A tu vera me dio un osito Parezo y embucero Como a nadie en el mundo he querido Serrana te quiero Ten piedad de mí, calma mi dolor Ay limón, limonero Limonero mío de mi corazón Por caminos hembraídos de zarzales Con la cruz de mi dolor me eche arroar Y abuelita por la nieve de mis pesares No consigo dormir a su charrana Pero al cabo de los años lo ha castigado el todío Que otra hembra lo traiciona Como a mí me traicionó Y a la sombra de aquel limonero Que fue florecido y el viento secó Yo lo he visto llorando a mi vera Pero un desengaño lo mismo que yo Limonero, ay limón, limonero A tu vera me dio un osito Parezo y embucero Como a nadie en el mundo he querido Serrana te quiero Ten piedad de mí, calma mi dolor Ay limón, limonero Limonero mío de mi corazón Ay limón, limonero Limonero mío de mi corazón